ya hay que cambiar el electrodo despégalo, despégalo despégalo, despégalo despégalo, acá, acá, acá acá te falta ahí tienes que tapar ese hoyo despégalo, despégalo falta tantito, acá de este lado ahí os the day y pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te agarres, no te quites el otro guante Ahí están sus primeros cacahuatazos Del morro sin que hacer No están perfectos pero Tampoco están tan malos Para hacer su primera vez Soldando Ahí la lleva No te agarres, no te agarres, no te agarres No te agarres, no te agarres